Música Hola Maya, me gustó tu labo nombre Hola, bueno, que creen, ya aquí está Maya, ya estamos mucho más tranquilas Gracias por todos sus mensajes, ya los hemos ido leyendo Y pues bueno, el nombre es porque yo tuve una bebé, así como lo oyen, una bebé antes de Camilita Y se llamaba Maya Súper extraño la llegada de ella, o sea, todo, 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 todo ha sido súper, súper extraño Entonces realmente siento que, siento que sí es Maya O sea, realmente para mí, yo estoy segura que es Maya Van a decir realmente, perdón que repita lo mismo y lo mismo de estoy loca Pero realmente muchas personas no creen en esto Pero yo creo firmemente que sí, que ella está en ese cuerpecito para ser feliz Porque, o sea, Mayita en su momento pues no fue feliz Realmente no fue feliz porque Cuando sucedió lo de Mayita yo sufrí demasiado O sea, fue un estrés para mí horrible, o sea, mucha presión O sea, sufrí demasiado, demasiado La busqué incansablemente La historia de Maya es muy triste Yo estaba con el gusano, éramos novios en ese entonces Y de repente Yo estaba enseñándole, no sé qué cosa de mi colección que estaba yo en la escuela terminando Y le estaba enseñando algo Y Mayita siempre estaba al pie de mí Siempre, siempre Maya siempre estaba al pie mío Siempre, o sea, ella jamás se movía Y de repente Cuando yo le estaba, fueron cuestión de 3, 5 minutos Cuando yo le estaba enseñándole Cuando yo volteé a ver a Maya Porque estaba yo así casi O sea, siempre las tengo al ojo Ya ven que es como soy Entonces cuando yo volteé Ya Mayita ya no estaba Rápido bajé Y el portón de mi, de la casa estaba abierto Entonces yo vivía con unos primos Mi primo entró y dejó el portón abierto Y Mayita se salió Entonces En ese momento La salí a buscar y O sea, la busqué incansablemente En verdad Créanme que la busqué La busqué La busqué Sufrí muchísimo Las redes no estaban como están ahorita Si no, si hubiese encontrado a Mayita Y pues bueno Esa es la historia de Maya Esa es la historia de ¿Por qué le cambiamos el nombre a la bebé nueva? ¿Por qué decidimos que se llamara Maya? Pues eso Es por eso Esa es la historia Y pues bueno No, no No me queda más que No voy a juzgar a nadie No soy quien para juzgar Maya cayó en muy buenas manos Maya estará bien Está bien De hecho ahorita ya O sea Su problema es como Yo ayer estuve Hablé y hablé y hablé Y hablé Y hablando mucho mucho con ella Entonces creo Creo que ella O sea, yo creo que mis perros me entienden Entonces No hay problema Yo creo que ella Ella entendió Está entendiendo O sea, es lógico que para ella le cause ese dolor Porque pues no es fácil O sea, pasar de una familia a otra no es fácil Por mucho que sea la familia amorosa como es la de nosotros No es fácil O sea, ella sufrió demasiado Entonces creo que no se adaptaba Y pues creo firmemente que No sé Como que Como que siento que Mayita reencarnó en este cuerpo Mayita Tiene como Como Yo creo que Mayita No creo que hubiera Sobrevivido En verdad No creo Y pues bueno No sé Me hizo recordar tantas cosas No sé si han visto una película No recuerdo como se llama ahorita José ¿No te acuerdas? No No creo Una película Luego les pongo el nombre En donde los perritos reencarnan Reencarnan Y reencarnan Y pues yo creo en eso Y el ser humano también es También es así Entonces Creo firmemente Yo cuando le dije Es que ustedes hubieran visto Cuando yo le dije Maya Eres tú Maya Ella así como que Wow mamá Lo adivinaste Si soy Maya Me miró de una forma Como solo Maya me miraría En verdad Me movió la colita Como solo Maya La movería Entonces creo que ella Creo que ella está aquí Y vino Veanla O sea yo le estoy diciendo Maya Maya Y la estoy acariciando Y ella está súper tranquila Entonces Creo que Creo que nos reencontramos Y creo que Creo que yo tengo Esa deuda pendiente Con Maya O sea No fue mi culpa Pero también También Siempre me voy a sentir culpable Porque Pues porque así son las cosas O sea No sé No sé Las personas que han perdido perritos Me entenderán Y es un dolor De verdad Ya no quiero llorar Porque ya he llorado muchísimo Y Y es un dolor Que siempre Siempre Te va Te va Lo vas a llevar En el alma Entonces Entonces es así muchachos Y Y no solo tenía Maya Tenía también a otro perrito Que se llama Chuletas Él sí vive todavía Pero fue tan grande Mi depresión Tan grande mi estrés Tan grande mi O sea Todo se me juntaba Entonces eran muchas presiones Para mí Y este Que se lo llevaron Mis suegros Y entonces Pues mis suegros Se encariñaron mucho Mucho con chuletas Yo se los voy a enseñar En una foto No se los puedo enseñar Hoy Porque mi compu No sirve Y no tengo las fotos ahí Pero mi amado chuletas Era Es un bebé precioso La verdad Ya está viejito Se encariñó mucho Chuletas con ellos Y ellos con chuletas Y ya no se los pude quitar Ya fue Fue como que Imposible Y entonces Yo sufrí muchísimo Muchísimo Eran muchas presiones Después pasó como un año y medio Y busqué mucho mucho otra perrita Pero nunca nunca encontré otra Otra igual En verdad No encontré otra igual Y no la voy a encontrar jamás Y bueno Pasó como un año y medio Y mi esposo fue que Ahora mi esposo En gusano Ya lo conocen Fue que me regaló a Camila Y pues Camila vino a llenar Todo, todo, todo ese espacio Realmente así como que O sea Cuando llegó Camila Fue diferente O sea Fue En verdad Fue Es diferente O sea Fue Llenó mi vida completamente Y aunque mi vacío Quedara por siempre Por Mayita Camila vino a complementar eso O sea Fue Fue maravilloso Y pues ya saben Camila me inspiró a hacer Muchas otras cosas Y Pues Camila es diferente Camila me llegó a crear Esta familia que hemos creado Hasta el día de hoy Y es la historia De por qué el nombre Por qué se lo cambiamos Por qué Por qué Pues por qué Ella siento que Va a estar más tranquila Con un nuevo nombre Y con esta nueva familia Que le tocó Y pues aquí está Maya Maya Hola Maya Vean 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 Ya ven que es Maya Vean Maya 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 Todas me besan Todas me quieren besar Y pues bueno Así es la historia Muchachos Es una historia Triste realmente He llorado demasiado No saben Cómo he llorado En verdad Me removió muchas cosas Y Pero por favor También les quiero dar Un mensaje Muy muy importante Por favor No abandonen A sus mascotas Sean dueños Responsables No No fomenten A A eso A A ser dueños Irresponsables Porque Los perritos sufren Los perritos son seres Que necesitan todo nuestro amor Todo nuestro cariño Recuerden que ellos viven bien poquito Y Y no es justo que lo vivan mal Entonces Creo Creo que Que deben de Deben de cuidarlos Deben de apapacharlos Cuando uno se hace de una mascota Deben de estar conscientes O sea Conscientes si tienes tiempo Si tienes espacio Si tienes paciencia Si tienes dinero Si tienes O sea Si tienes Algo necesario Y sobre todo Si tienes amor Amor Sobre todo Si tienes amor Amor O sea Una mascota No se abandona Por muchas razones No se abandona O sea No las abandonen Por favor Yo no voy a juzgar a nadie Pero una mascota Es para toda la vida No las abandonen Por favor Les repito No voy a juzgar a nadie Porque no soy quien Para juzgar Pero ellos Cuidado mi amor Pero ellos sufren mucho En verdad En verdad Sufren Sufren Muchísimo 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 No tienen la idea De cómo sufren De esa ansiedad En no estar con su familia Y por eso Yo me acordé Tanto Tanto de Magica Y por eso Lloré demasiado Lloré demasiado Lloré por ella Y Maggi Maggi actualmente Me hizo recordarla Demasiado Entonces Entonces sí Porque Yo me imagino Yo me imagino Así a A ella Y No puedo No puedo Con el dolor De que ella Me hubiera buscado Tanto Entonces Por favor No las abandonen Sea cual sea Su motivo Piensen Y hagan todo lo posible Por estar con ellas Porque en verdad Ellos sufren mucho Y pues bueno Hasta aquí les dejo el video No me voy a seguir Extendiendo más Los quiero mucho Recuerden que los quiero mucho Gracias por todo Su apoyo Y este video Es así como Una historia Súper rapidito Pues bueno Los queremos mucho Y les mando muchos Besitos Con Baba